No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¡No, hermanito, no! Pendejo. ¿Viste llorar a mi hermano? No, tranquiícate. Soy hermana, soy mujer, no, no, no. Ya, 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 ven. Ven, es casa, es casa, ven. es el bebé es tu hermanito ya te alegra el día te pegó oye todo todo mundo hay manito y que buscar la manera de quitarle el teléfono como hacen pero que vaya hacia atrás hermanito por qué él el entorno qué micró la señores El bebé tiene que Ya camina Ahí está ¿Por qué pegan sin dos? ¿Quiere el teléfono? ¿Qué es esto? ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¿Puedes llevarlo abajo a la cuna, por favor, al bebé? Vale, la mejor idea para hacer que un bebé te obedezca Es hacerte un bebé tú también Vente, hijo Vente, bebé ¿Qué viste, hermanito? ¿Qué? Está en la boca Dios mío ¡No, hermanito! Vamos a decírselo a nuestro padre Vamos ¿Qué viste? ¿Tienes una idea, qué viste? Dime cuál ¿Te cuerdas los dulces que queríamos y que papá nos quedé al compás? ¡Sí! Sky ¿Lo de marca Sky? ¡Sí, eso! Escúchame Dime Yo sigo tu paso, es casa ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué le pasó, papá? No, mamá se ha caído y se ha tropezado La dejaste que en silla de rueda Está bien, mami Mami No se te escucha, mami La dejaste muda La dejaste un poco Tiene un poco de detalle Bueno ¿Cuántos dedos ves? ¿Papá? Míreme Oh, está rila ya Bueno, de puta Papá, ven Queremos hablar contigo Ven, síguenos A ver, un momentito Un momentito Ya vengo ya Ya Papá Nosotros Queremos Caramelos Queremos todos los caramelos De la rodilla Sí, queremos caramelos No, no voy a dar nada ¡No! Y este video Que tengo aquí Donde estás golpeando a mamá Me está en mente Lánzamelo Lánzamelo ¡Lánzamelo! 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 ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quiero los caramelos! Los caramelos y te los dejo ¡El bonito, tómalo! ¡Arriba, bonito, arriba! ¡Tómalo, tómalo! ¡Abajo! ¡Corre, corre, corre! ¡No más! ¡Estoy subiendo! ¡Escondido! ¡No! ¡El bonito, no! ¡No! ¡Pira, pira, pira! ¡Mi pierna! ¡Pira, pira! ¡Quiero! ¡Ah! ¡No queda, Weapon! ¡Ah! ¡No, ya está! ¡Vale, corre! ¡Corre, corre! ¡Dame, dame salga! ¡Ya, ya, ya! ¡Me quedé atonado! ¡Quito, quito, quito, quito! A ver, te lo damos, te lo damos, si no compras todos los caramelos, juguetes, si nos tratamos bien, si nos deja bañarnos en la piscina, si, ¿sabes? Si nos deja jugar más con el mexicano. ¡Mexicano! ¿Dónde está? No sé, está cuidando el bebé. Escúchame, escúchame. Deme celular y yo por adelanto les voy a dar este dinero. Por adelanto. Hmm, ¿para cuántos caramelos nos alcanza, hermanito? A ver, cuenta. No lo sé, no es lo suficiente, imagino, para... para este video de golpear a esa mamá brutalmente y me escupas en la cara con un miqui del playo. Bueno, 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 está bien, toma. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Hermanito, somos ricos! ¡Ya, dale, el pinche del teléfono! Toma, toma. Papá, si tienes que te dé más atento, cuida bien a mamá. El vecino también se pegó así a mamá. Cuidado. ¿Cómo? Claro, vamos a ver, toma con pa' caramelo. Hermanito, creo que se va a hacer de noche. ¿Qué tal si mañana compramos caramelo? Antes el mexicano. ¿Mexicano? Estoy durmiendo con el bebé, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dio sueño. ¡Eh, hijo de tu madre! ¡Salte de ahí! ¡Salte! ¡Salte! Ven, ven, ven. Mira. Ven, ven, Silvio. Ven, sígueme. ¿A quién le robo el celular ahora? No, 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 güey. Una pillamada, güey. ¿Vas a dormir con nosotros? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Noche de chicas! Vale. Te vamos... Te vamos a apagar, si no, no le vas a hacer nada. Solamente dejarnos dormir. ¡Oh, yo quería hacer el escenario! Hermanito, ahí se le fue. Ahí se nos fue un caramelo. Bueno. Acá tengo, acá tengo un botón. Hay que esperar a que eso sea de noche. A ver si... ¡Eh, pendejo! Todavía no es de noche. Vamos a... ¡Ah, no es de noche! Vamos a contar el chiste. Bueno, ya he sido de noche. ¡Ah, ya, listo! ¡Ah, ya, listo! ¡A dormir! ¡Oh, mal ahí! Vale, perfecto, chicos. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¡No se me dejan? ¡En la cama! No, es así su cultura. ¡Ah, ya, ya! ¡Oh, mi tío! ¡Oh, mi tío, mi tío, mi tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío, no, no! ¡Oh, tío, no, no! ¡Oh, tío, tío! ¡Eh, qué estás haciendo! ¡Hermanito, despiérdate! ¿Qué pasó? ¡No me dejas dormir! ¿Y por qué estás muriendo en mi cama? ¿Y por qué hay una cámara? ¿Qué estás haciendo? No, nada. Es porque... Es porque no siento las piernas. ¿Qué está pasando aquí? Hermanito, aquí estás sentado. Te tienes que parar. ¿Ves? Sí, sí, no te hice nada en la noche. No te hice nada en la noche. ¡Ah, sí, sí! ¡Hermanito, hermanito, ya! ¡Párate! Sí, chicos, chicos. A ver, tienes que dormir ya. Es que tengo miedo. No me pueden leer un puentito. Bueno, hermanito, ¿tú sabes cuánto? Yo no. Yo no sé. Podríamos ir al papá, pero estaba dormiendo. Al papá. ¡Perfecto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no está el bebé! ¿Qué, qué? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mira el bebé! El hijo de su madre, como que tiene vida dentro de la vida. O sea... Vamos por su papá para que me lea un cuentito. Despiétanos con cuidado. ¡Ada, ya está despierto! Hola, señor. Vengo a esclavizarlos. Vengo a esclavizarlos. Necesito que me lea un cuento para dormir. ¿Y usted necesito que me haga un sándwich? ¡Tú me creas! ¿No tienes opción? No debería estar comiendo. ¿No debería estar cocinando? Oye, trata de mí. ¿Qué tienes? ¿Tú me vas a dar un cuento? ¡Eh, eh, papá! ¡Papá! ¿Quién de aquí tiene las pistas? ¡Cállate! Que no te va a hacer... No te va a hacer... ¿Cuál del arma? Que eres juguete, hijo de tu madre. Te voy a dejar acá, ¿eh? Te voy a dejar ahí. Papá, ¿me puedes echar un cuento? Sí, 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 claro, claro, claro. Vale, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué te fue el cuento? Eh, el uno de terror. Ah, vale, vale. Uno de terror con relaciones y todo eso. ¡Ay, no! ¡Esos somos niños! Y en asuntos así, como la de... ¡Uy, Dios mío! La de rápido y fogoso, esa cosa. ¡Oh, te quito, te quito, te quito. ¡Tengan cuidado! ¡Ay, está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Ay, no! Vamos a sentarnos aquí. Voy a contarles. No, 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 acuente. Voy por el bebé. ¡Tú, tú! ¡Papá, tú en la silla! Agarra la silla y te sienta. Ahí está. Vale, vale. Vale. ¡Mexicano! Ya, ya traje al bebé, chicos. Aquí viene. ¿Dónde está yendo al tío? ¡Ven, tío! ¡Está pesado! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! ¡Está! 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 ¡Ya está! ¡Casi está trayendo al tío! Vale, muy bien. Sí, que estamos, Nacho. Ya, listo. Bueno. Estamos todos en familia. Ya, una pregunta. Se supone que es un cuento para niños. ¿Mexicano, qué edad tienes tú? Eh, eh, frijoles. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Frijoles! A ver, el cuento. ¡Frijoles! Bueno. Voy a contarles la historia de un niño... ¡Ay, qué miedo! ¡Abrazame, Kéfer! ¡Ay, sí! Yo también tengo miedo. ¡Sí, ni siquiera que ha empezado! ¡Ah, no! ¡Aquí me va a salir! ¡Ay, no! ¡No! 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 Estaba descansando en su cama. Sí, un niño. Parecido a ti. Era mexicano. Tenía uno con un solo diente. Los ojos chuecos. Su ropita era de color verde, rojo y blanco. ¡Es Médica! No, Médica no. El niño tenía un fantasma siguiéndolo. ¡No! ¡Muere! Lo seguía. Y un día decidió tocar la pierna. ¡Ah, mi tío, mi tío! 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 ¿Se durmió? ¡Ah, bueno, papá! Ya, 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 se durmió. ¡Mamá también se durmió, se durmió! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todo salió acá! Bueno. Bueno, yo voy a dormirme también, hermanito. Es que descanse, hermanito. Bueno, muchas veces acá. Está como que el mexicano ha disparado, tío. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está dispuesto! Sí, estás soñando todavía. A lo mejor estás soñando del fantasma. Ahí va, de hecho, tío. Yo voy a dormir. Bueno. Hermanito, duérmete. Vale, perfecto. Vamos a ver. No, no va. Quita la alarma mejor. No, no va a dejar de dormir. Quítasela. Quita la alarma, mi tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me disparó! ¡Ah! 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 ¡Ah!